Estamos acá para presentar un nuevo servicio, un nuevo servicio turístico que complementa la oferta de todos aquellos otros que están en funcionamiento en nuestra ciudad. Estamos en el marco de las festividades marianas y en este tan hermoso momento de nuestra ciudad estamos presentando esta nueva propuesta, luego de venir de una Semana Santa récord, una Semana Santa muy exitosa tanto para nuestra ciudad, nuestra provincia, la región y el país en un movimiento turístico increíble. Y en ese contexto venimos a redoblar la apuesta, venimos a presentar una propuesta más que tiene algunas características muy interesantes. El Visitor viene a proponer una forma divertida, una forma saludable, una forma económica, accesible y una manera que me parece va a generar una nueva experiencia. Una experiencia que nos va a desenchufar concretamente y va a permitirles desconectarse de todas las cuestiones quizás de las obligaciones y poder relajarse en recorrer esta hermosa ciudad para descubrirla y para amarla como todos nosotros. La verdad que el proyecto Visitor se gestó en plena pandemia y ha sido un trabajo muy importante que paso a paso ha ido dando el equipo y yo quiero hacer un reconocimiento muy especial a todo el equipo de turismo de la capital, a cada uno de aquellos que están trabajando para que esto hoy sea una realidad como todos los lanzamientos y acciones que venimos realizando. La verdad nos sentimos muy orgullosos del trabajo que se viene haciendo y esperemos que sigamos en este camino. Gracias por ver el video.